Cariño Merecerlo Mirando allí esos ojitos sabrán quién es Con ella no existe pena que desespere Cariño que a mí me quiere con dulce amor Para ella no existe pena que no consuele Mirándole su carita yo miro a Dios Ay, qué dichoso soy cuando la escucho hablar Con cuanto amor le doy este cantar Ay, qué dichoso soy con ella soy feliz Viva su vida mi cariñito que tengo aquí Ay, qué dichoso soy cuando la escucho hablar Con cuanto amor le doy este cantar Ay, qué dichoso soy con ella soy feliz Viva su vida mi cariñito que tengo aquí Viva su vida mi cariñito que tengo aquí Viva su vida mi cariñito que tengo aquí Viva su vida mi cariñito que tengo aquí